Imparto el título de Máster en Desarrollo Visual para Cine y Videojuegos y pertenece al área de Ilustración y Concept. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues tiene aplicaciones en el mundo de visualización de ideas. Es decir, cuando un guionista, por ejemplo, nos aporta un texto con una idea para un personaje, para un escenario, para un fondo, nuestro trabajo es desarrollar ideas y variaciones a partir de esa idea de cómo podría ser y cómo podría verse, para que luego todo eso se pase al departamento de 3D, se modele, se produzca y aparezca en la película, en el videojuego o en el medio en el que sea. ¿Herramientas? Pues básicamente Photoshop, dibujamos mucho en digital y coloreamos en digital. También tocamos un poquito a veces de 3D, como por ejemplo ZBrush. En mi caso, yo también intento enseñar Google SketchUp, que es muy sencillito porque facilita mucho a la hora de hacer, por ejemplo, entornos de una manera rápida, pues puedes encajar los edificios con cubos y todo esto y ver incluso distintos ángulos de cámara de una manera muy rápida. Y luego también hacemos dibujo tradicional. Cuando damos fundamentos de anatomía y vemos, por ejemplo, criaturas que estudiamos animales, pues también dibujamos a lápiz. O sea que la verdad es que es bastante variado. Si tiene que tener experiencia, en principio no. En principio puede venir con un nivel de cero y yo le dedico el tiempo que haga falta para que entienda todos los fundamentos y a partir de ahí poder seguir trabajando en los proyectos que se le encarguen. Las clases normalmente yo digo siempre que las divido como en dos partes. En tres explico la teoría. En base a esa teoría mando pequeños ejercicios que pueden solucionarse en una clase o dos y una vez veo que los controlan les mando un proyecto que es más largo, con una fecha de entrega y que les sirve para su portafolio. Entonces esa sería un poco la metodología que he sido. ¿El mayor reto? Pues mira, la experiencia me dice que sobre todo la comprensión del espacio, o sea la simulación de 3D en un espacio de 2D. Es decir, cuando dibujamos lo que intentamos es engañar al espectador para que parezca que hay profundidad pero realmente no la hay porque es una superficie plana. Entonces yo creo que ahí es donde está el mayor problema. Luego viene siempre la teoría del color, de la iluminación y todo esto pero yo creo que el mayor problema sobre todo es eso, que se resume en una cosa, perspectiva con engañar. ¿Por qué estudiar en Lightbox Academy? Pues un poco por lo que he dicho, ¿vale? Porque se va a divertir, va a encontrar un entorno de trabajo real, es decir, incluso muchas veces entre clases, por ejemplo con los de ZBrush, colaboramos a veces, les hacemos los personajes y ellos los modelan o con los de Maya, hacen los entornos y todo eso, porque va a aprender cosas que son, lo que decía, realistas, ¿vale? Es decir, no vas a ir con un trabajo que luego tenga que volver a desarrollar y volver a toquetear para que quede profesional. Y bueno, porque la verdad es que, no sé, nos llevamos muy bien todos y no hay ningún problema, nunca siempre estamos como picando, no sé, venga, a ver quién dibuja mejor, a ver no sé qué, ah, mira, pues yo lo que me he hecho, no sé qué, pues es bastante divertido, ¿vale? Le mantiene a uno el ritmo, digamos.